Dejadme saludar a Ignacio Gilázaro. Don Ignacio, cuánto tiempo sin tropezarnos. Pues un placer, en fin, volver a poder estar con usted, don Federico, efectivamente. Bueno, ayer, por entrar en materia, ayer vi una de las actuaciones más tristes, más penosas y más viles. Mira que estamos viendo cosas viles. Pero yo creo que lo de ayer de Marlaska. Usted siguió durante mucho tiempo con el señor Cosido el caso Faisán. El caso Faisán fue el caso más escandaloso de prevaricación y colaboración con banda armada que ha habido nunca en España. Y fue porque Zapatero tenía, si no recuerdo mal, una cita con Yosuyo Nímaz, que entonces presidía el, no sé si el PNV, el PNV creo que era. Y entonces decidió que no se podía detener a, claro, porque es que Zapatero veía. Y hombre, ¿y cómo voy a hablar con este si he detenido a sus amigos de la ETA? Y entonces todo el aparato de extorsión de la ETA fue salvado por el Ministerio del Interior, que dirigía entonces Ruba Alcaba, que llamó a la ETA para que no se metiera en el lío del vaif Faisán, porque ahí iban todos a la cárcel. El juez que en ese momento actuaba al frente de la policía, claro, que estaba en funciones de policía judicial, la Policía Nacional, era Fernando Grande Marlaska. Y yo cuando ayer oí a este tío diciendo que era el ministro más importante de la democracia, yo es que digo, vamos a ver, una de dos, o aquí nos hemos vuelto locos todos, o estamos en manos de unos malvados de tal calibre que aquí hay que empezar a defenderse, porque estos se nos comen por las patas a todos, ¿eh? Pues tiene usted toda la razón. Yo ayer al señor Marlaska, en el Pleno de la Cámara, le dije algunas cosas en relación con lo que ustedes estaban planteando al principio, el análisis que hacían, que un parto absolutamente, yo le dije que en este momento era gravísimo lo que estaba sucediendo en España, porque sobre miles de muertos y la ruina nacional, pues el gobierno estaba ejecutando un auténtico ataque contra el orden constitucional, mediante un uso fraudulento del estado de alarma, que ha hecho del confinamiento sanitario, pues un arresto generalizado de la población española, una anulación absoluta de derechos y libertades, con toque de queda a las 11 de la noche, y que desde el Ministerio del Interior se espía y se censura en las redes sociales, de una manera ilegal, porque las llamadas investigaciones prospectivas, pues están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, y le dije que si eso lo han confesado públicamente, pues no me extrañaría que de manera clandestina, es decir, sin haberlo dicho públicamente, pues estuvieran haciendo lo mismo, sobre correos electrónicos y conversaciones telefónicas, y le dije que están dando órdenes ilegítimas de actuación represiva a la Guardia Civil y a la Policía, sobre el ejercicio, para intentar privar a los ciudadanos de un ejercicio legítimo de sus derechos, y le dije muchas cosas, y en relación con lo que usted está señalando, es muy curioso, es muy curioso, que el señor Grande Marlaska, precisamente en función de las informaciones que yo iba desvelando semana tras semana en el Pleno del Congreso, él iba abriendo dirigencias judiciales hasta el punto de finalmente ser él el que dirigiera el registro policial judicial del bar Faisán, trasladándose a Irún a esos efectos, ahora saliera a decir que el señor Rubalcaba ha sido el mejor ministro de la democracia española, con todo el respeto, como es natural, a una persona fallecida, pero yo sigo pensando que el señor Rubalcaba no ha sido el mejor ministro de la democracia española, porque el señor Rubalcaba impulsó por estrictos intereses, intereses espurios, intereses sucios del gobierno de Zapatero, una negociación ilegítima y secreta con ETA, que traicionaba todos los mandatos y el espíritu del Estado de Derecho, que traicionaba a la memoria de las víctimas, que traicionaba evidentemente a la acción y a las propias víctimas en esa acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo curioso, don Federico, lo curioso es ver que aquel joven magistrado, aquel joven magistrado valiente en ese momento en la lucha contra ETA, pues haya terminado convirtiéndose en el aprendiz de esbirro, en el brazo armado, aprendiz de esbirro, pues de un gobierno ilegítimo e indigno, que además, para mantenerse, necesita negociar todos los días sus votos en la Cámara con la marca política heredera de aquellos asesinos. Esa es la paradoja del señor Barabasca. Bueno, por desgracia, no es el único caso que hemos visto de eso que no es paradoja, que es lo que se llama carrera política. Claro, porque el señor Barabasca, perdóneme, el señor Barabasca, cuando empezó ya a subir un poco de tono su actuación judicial, pues inmediatamente fue llamado al orden mediante plaza en el Consejo General del Poder Judicial por cupo pesado. Bueno, y ahí se terminó la historia, claro. Bueno, estuvo a punto de ascender más, porque la hermana del presidente del gobierno entonces, Mariano Rajoy, lo tenía en un pedestal. Sí, efectivamente. Pero en un tris, estuvo a punto de convertirse en el mandamás de todo, en el PP, que ustedes tenían un ojo, que donde ponían el ojo les sacaban el dedo. O sea, pero creyeron, igual que en su día creyeron en Garzón. O sea, yo no entiendo, ahora que estamos en un problema ya de autodefensa nacional, ¿por qué no buscan una vacuna contra la pardillez política? Porque yo me asombro de algunas de las cosas que hace el PP, que hacía el PP, y no sé si algunas que ahora hace Vox, aunque creo que están más vacunados. Pero la verdad... Esa vacuna existe. Lo que pasa es que es una vacuna que, en fin, muy raramente puesta entre eso que mal se llama la clase política y especialmente entre los políticos de la derecha. Esa vacuna se llama principios. Si tienes principios y eres coherente en la defensa de tus principios, no caes en esas tonterías que usted muy bien señalaba, porque normalmente esas tonterías, entre comillas, lo único que responden es a juegos de moral de situación y, por tanto, a la falta de principios. Bueno, vamos a ver si... No sé si ha llegado ya el señor Guillermo Mariscal. Daniel, ¿lo tenemos ya o todavía no? Todavía no le tenemos al otro lado del teléfono, Federico. Pues entonces dejo que Joaquín Manso y Vito Rubido le pregunten al señor Gil Lázaro lo que les apetezca, porque materias no faltan. Sí, buenos días, señor Gil Lázaro. Don Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? A ver, bueno, usted es diputado, además muchas cosas, es diputado por Valencia. Diputado por Valencia. Sí, una de las provincias, una de las comunidades, la comunidad valenciana, que de manera inopinada se han visto perjudicadas en esto del cambio de fase. ¿Usted es capaz de dar una explicación de por qué Valencia no ha progresado como sí lo han hecho otras comunidades? Pienso, por ejemplo, en el País Vasco, a la fase 1. Pues mire, yo la única explicación que puedo dar es que aquí alguien ha mentido, o ha mentido el gobierno de Pucha, los valencianos, y al gobierno de la nación, o el gobierno de la nación ha mentido y ha tomado una decisión puramente arbitraria por razones políticas a Puig y a los valencianos. Es decir, alguien evidentemente ha mentido en esta situación, porque además en el clima de oscurantismo general, en donde efectivamente ni se conocen los criterios objetivos, ni se conoce quién forma ese comité de expertos, si es que existe, etcétera, 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 pues aquí tenemos que andar todos sobre suposiciones. Ese clima de oscurantismo forma parte de esa agresión al orden constitucional a la que antes estaba haciendo referencia, sin lugar a duda, y forma parte de ese intento de sojuzgar al pueblo español, que es, al fin y al cabo, lo que está haciendo este estado de alarma. Yo quiero recordar que la gran mentira, una de las grandes mentiras, en fin, desvergonzadas grandes mentiras que está diciendo este gobierno, es que el estado de alarma es la mejor forma de garantizar los derechos fundamentales. No, eso es mentira, eso es rotundamente mentira. Fíjese, por contundente que resulte para muchos la expresión, la mejor forma de garantizar los derechos y libertades fundamentales es el estado de excepción. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. El estado de alarma lo dicta el gobierno. No necesita una autorización previa del Parlamento. Lo dicta el gobierno, lo comunica sin más al Parlamento, y solo después, si quiere hacer una prórroga, es cuando tiene que solicitar la autorización al Parlamento. ¿Y eso por qué es así constitucionalmente? Porque en el estado de alarma no está prevista una anulación o suspensión contundente de derechos y libertades. Sin embargo, como sí que está prevista esa posible suspensión de determinados derechos fundamentales, que no de todos, en el estado de emergencia el procedimiento constitucional es distinto. Es el gobierno el que tiene que acudir primero al Parlamento a decir que quiere declarar el estado de excepción y a decir qué derechos y libertades quiere provisionalmente suspender y en qué grado, en qué forma. Y entonces el Parlamento debate esa situación y el Parlamento le dice sí o no y conforme a lo que el Parlamento le haya dicho es cuando el gobierno produce el correspondiente decreto. Es decir, es que es la desfachatez con la que estos individuos mienten. Yo no sé si pensando que la sociedad española es boba o que la sociedad española es ignorante, la desfachatez con la que están mintiendo, lo único que acredita es que realmente lo que están haciendo es ese ataque al orden constitucional tratando de liquidar la democracia española. Es decir, este gobierno, que es un gobierno ilegítimo porque nace del gran fraude que cometió Sánchez a los españoles con ocasión de la campaña electoral del 10 de noviembre y que es un gobierno indigno por la forma en la que está ejerciendo el poder se ha convertido ya en una auténtica amenaza para la democracia española y por tanto una vergüenza para la democracia española. Y estas cosas hay que decirlas con rotunda claridad porque esta claridad es el mejor ejercicio de compromiso democrático y de compromiso con España. Sí, buenos días, señor Gil Lázaro. Buenos días, don Blito. Quería preguntarle, en medio de esta confusión que acaba de describir usted en la que estamos viviendo con anulación de derechos fundamentales como, por ejemplo, circular tranquilamente por la calle sin que te aborde un policía o, por ejemplo, algo tan increíble que nunca creíamos que podía llegar a darse en este país que es que te detengan y te sancionen por llevar la bandera de España en tu coche. Es una cosa increíble que yo creo que en todo el mundo desarrollado nadie da crédito a la raza de un derecho como ese. ¿Cómo funcionan los contrapesos? Porque ustedes en el Parlamento, pues efectivamente ayer usted tuvo una intervención muy significada y brillante, pero los otros contrapesos, por ejemplo, el Constitucional. ¿Qué está haciendo el Constitucional? ¿Qué saben ustedes de lo que está haciendo el Constitucional? Porque yo me temo que por la puerta de atrás en el Constitucional se esté preparando alguna aberración contra el interés del conjunto de todos los españoles. ¿Saben ustedes algo de lo que está ocurriendo allí? Pues mire usted, yo me temo lo mismo. Es decir, cuando el Constitucional, por ejemplo, hace unos días en relación con una manifestación prácticamente simbólica que se pretendía realizar en Galicia, en coche, cuatro o cinco vehículos, algo puramente simbólico, lo que hace es corroborar las tesis del Gobierno, es decir, corroborar en la práctica esta anulación absoluta de derechos y libertades que ni siquiera, insisto, ni siquiera están permitidos en el Estado de excepción, pues francamente es muy, muy, muy preocupante y mucho más cuando además en este momento hay, en fin, ciertos rumores y ya sabe usted, don Vieito, que los rumores son muchas veces la antesala de la noticia, que el gobierno este social-sanchista comunista está preparando una operación de asalto al Tribunal Constitucional pretendiendo cuanto antes acelerar la renovación del mismo para blindarse y protegerse ante lo que se le puede venir encima mediante acciones en los tribunales de particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, este gobierno ha pisoteado, está pisoteando la división de poderes que es el fundamento de la democracia. Ha hecho un asalto al Parlamento durante un mes, secuestró la capacidad de control del Parlamento, está haciendo un asalto a la Judicatura tratando de controlar mucho más a los jueces, incluidas amenazas e insultos de ese individuo que ocupa la vicepresidencia segunda y ahora hay, aunque, como usted bien sabe, el Tribunal Constitucional no es estricto en su poder judicial, pero ahora está el intento de, evidentemente, domesticar por completo al Tribunal Constitucional y luego, pues, en fin, ustedes mejor que yo conocen la realidad en cuanto al ámbito del cuarto poder, de los medios de información en donde la colonización ha sido absoluta y, en fin, quedan muy pocos recursos, muy pocos espacios de libertad, como es radio, como ABC o como el mundo, quedan en este momento como garantía para todos los españoles, ¿no? Bueno, después de eso yo tengo que despedirle porque me tengo que recuperar, o sea, yo no estoy acostumbrado a los elogios de un político, entonces, me puede dar algo, usted comprenderá que, en fin, no estaba... Pero, yo no creo que le haya hecho ningún elogio, acabo de citar simplemente una cosa que es una realidad objetiva, mire, en este momento... No, yo lo sé, nuestro dinero no nos cuesta. En este momento en Valencia está cayendo un agua monumental y si yo pretendiera o alguien pretendiera discutir que en este momento está cayendo en Valencia un agua monumental, pues sería un bobo de solemnidad y evidentemente yo creo que nadie puede discutir que hay los tres espacios periodísticos que he citado, esa casa que tengo hoy, en fin, la satisfacción de volver a estar, el mundo, el ABC, son espacios de libertad en un momento en el que el gobierno ha decidido como es natural por la vía de la presión política y por la vía de los dineritos colonizar los medios, claro. Pues es así, muchísimas gracias, seguiremos, seguiremos haciendo lo mismo, usted también tiene que seguir con este vigor. Seguiremos haciendo lo mismo, sin lugar a dudas.